Muy buenas gente, vamos con Aries para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, la verdad que absolutamente ningún problema se ve en el horizonte. Hoy va a ser un día bastante, bastante tranquilo en este sentido. Todo va a funcionar de maravilla. En lo referente al dinero, lo económico, lo laboral, hay celos alrededor tuyo, ya te dediques a las inversiones o tengas tu negocio, o incluso aunque trabajes para otra persona, hay personas también que te envidian, que están muy, muy celosos de tu situación. Ojito, ojito, pues las envidias no traen nada bueno, ¿vale? Hay personas que te ponen buena cara y te sonríen en el fondo, te odian, ¿vale? Y pueden, a poco que les des ocasión, te pueden hacer la faena. Cuidadín. Una sonrisa muchas veces no es sincera, ¿vale? En lo referente al amor, en el amor, hoy es muy posible que con tu pareja veas que está cambiante, que unas veces está bien, otras veces está mal. Hoy vas a tener que tener mucha paciencia, ¿vale? A ver si se le pasa este episodio ahí de cambio, de no estar muy allá, ¿vale? Si entablas una nueva relación, que sepas que sería con una persona igual, que tendrías que aguantarle muchos cambios de humor, hoy te quiero, mañana no, hoy estoy a gusto, mañana no, este tipo de cosas, ¿vale? Que pueden ser muy incómodas y que tú tienes que valorar si estás con ganas de una relación así.